Seguimos en Para Contarte Mejor Son las trampas del señor Pero además Abel me dijo Mira esa cámara Tengo como una complicación Con mi perfil Y necesito ver de donde me está Y ahora si saliste mirando No, yo para nuestra parte a vos No seas tonta, nena Por favor El otro día hablábamos de las narices Y de la herencia de nuestros hijos De nuestras caras, viste Yo les voy a contar la verdad Yo tuve mis cejas por cesárea La primera desperté de la cesárea Lo único que preguntaba es ¿Qué nariz tiene? ¿Es linda? ¿Qué nariz tiene? ¿En serio? Bueno, obviamente que mi marido es que me decía Lo único que me preguntaba era eso Mi preocupación era que tenía mi misma nariz Y me decía que no la tiene Pero a vos te queda muy bien Yo te mato si te operas la nariz No, yo a esta altura No Elegiría operarme otra cosa No De acá para abajo Elegiría, bueno Me sacaría de acá Y me pondría en otro lugar Ahora se hacen esas cosas raras Se sacan de un lado Y se me ponen del otro El otro día Iris Garcés habló acá La doctora Iris Garcés De lipotransferencia Por ejemplo Que tenés un rollito acá Te sacan la nariz Y te ponen en la cola Estoy muy bien en el horno Porque no tengo mucho de grasa Pero acá me podría sacar tranquilamente No, dejate de hinchar Estamos hablando de estética Pero en realidad voy a hablar de algo Que tiene que ver con la salud Y con estado de ánimo Arranqué después de muchísimo tiempo gimnasia Estoy haciendo ¿Vos no lo podés creer? No, no lo puedo creer ¿Viste? No lo puedo creer Bueno, Facundo tampoco El Facundo Maradondo de Marinita Llegará y dice Le voy a mandar una foto a Facundo Porque en las fotos dice ¿Hasta cuándo va a seguir? Ay, pero qué Qué medicoteador de músculos Que yo a veces no se lesionó Por lo menos ando caminando No, pobre Pobre Facundo Que le mando un beso enorme Que está lesionado Pero ya se va a mejorar Le mando un beso Le mando un beso grande A la gente de Don Jim Que logró captar mi motivación No sé cómo se dice Motivarme para ir Lunes, miércoles y viernes Estoy haciendo entrenamiento funcional Debo decir que el padrino de mi hijo Que hoy lo estoy nombrando mucho Pero de casualidad Javi Van de Couter Arrancó en Buenos Aires En Megatlón Entrenamiento funcional Me contó que era fantástico Y por otro lado de contarme Mi casamiento vino Casi a la mitad De lo que estaba en el verano Claro, sí, es cierto Viste, estaba mucho más delgado Entonces cuando Marinita me dijo No querés arrancar una clase que doy Y cuando me dijo Entrenamiento funcional Fue la palabra mágica Así que estoy feliz Muchísimas gracias A la gente de Don Jim Le vamos a hacer una nota A Marinita en cualquier momento Hablando de deporte Hablando de mover No, yo también hago gimnasio Nada más No, pero era futbolista Bueno, era, sí Hoy hablamos de vos en la radio Con Jorjito Que te conoce desde que eras futbolista Me conoce desde que eras futbolista Es más Les voy a contar que cuando Jorge Volvió de Buenos Aires Creo que venía a estudiar En el O15 se había ido El relator de futbol Que era Norberto Pereira Claudia del Tramino Que estaba en ese momento Dirigiendo el O15 Estuvo a punto de decirme Que sí, que relató yo Y llegó Jorge, era hombre En ese momento no se usaba La mujer en el deporte prácticamente Y bueno, empezó Jorge como relatora Así que desde esa época nos conocemos Hace un montón Muchísimo Más de 20 años Dani, ¿se viene el mundial? Se viene el mundial Tiene que ver con el deporte de tus amores Con el fútbol Se te ocurrió una idea fantástica Facundo está muy contento Y Santiago también con la idea fantástica De tener que irse de su casa Porque armó una idea fantástica en mi casa Claro O sea, yo la armé y ella ofreció la casa O que estuvo surpresa Pero vos me dijiste Yo había pensado Sí, porque es una casa ideal para eso Vamos a hacer de nuestra casa un bar Exactamente Un bar, como dijiste Un bar boutique Sí, vamos a hacer un bar boutique para mujeres Sí En realidad se nos juntaron dos proyectos Que va a ser el bar boutique Y además con todo ese material Nosotros estamos armando El segundo número del suplemento Para contarte mujer ¿Cómo se llama? Mundial con tacos altos Se llama el proyecto Se llama el bar Y así se va a llamar también El segundo suplemento Mundial con tacos altos Que es obviamente El mundial visto desde el lado de la mujer La mirada femenina sobre el mundial Y en el caso del bar Es una forma muy femenina De disfrutar del mundial Y del fútbol específicamente Y con mucha libertad Yo me tengo un poquito de calor Sí, sí Esta me vistió divina Sí, estás divina Con la roba de una vez Pero yo me estoy muriendo de casa Sí, sí, sacate No, igual no se te nota Hasta ahora No has perdido nada del maquillaje Ah, no, no, porque poca agua No, ah Entonces no te despido No, no, no Pero igual tengo calor Sí, no, hace calor acá Hace bastante calor Ah, porque la cara del maquillaje se nota No, no, pero estás perfecta No tenés brillo, no tenés nada Estás muy bien Iba a decir algo del bar Bueno, en realidad El bar lo vamos a abrir En el primer partido de Argentina Sí, que justo cae domingo 15 Cae domingo Exactamente Domingo 15 Y la idea es Porque el partido justo que nos toca a nosotros El primero de Argentina Es a las 19 horas Así que es especial para un bar Ay, sí Porque podemos mirar el mundial Mirar el primer partido de Argentina En realidad Tomar un aperitivo Vamos a tener comida Facu nos va a dar una mano Esa es la realidad Exactamente No, no es que lo vamos a echar Vamos a poner a trabajar Vamos a hacer lomitos Vamos a hacer piedras Que es una comida italiana Vamos a tener el espacio abierto para las mujeres Esas mujeres que cada vez que viene el mundial Y su marido la trata mal Porque pregunta pavadas Se puede venir a casa Esa es la idea Pueden hacer lo que quieran Enrolar, preguntar lo que se les antoje Lo que se les ocurra Se pueden festejar como quieran Se pueden vestir como quienes se les antoje Y se pueden vestir como quienes se les antoje Y se pueden hacer una camiseta argentina Y unos tacos así De hecho nosotros vamos a estar así Exactamente Nosotros nos vamos a vestir femeninas Pero del mundial Ay, vamos a estar No me parece que van a ir hombres curiosos Porque vamos a estar como eróticas No, no, hombres mejor Hombres afuera Solo las fotos y después el suplemento Pueden ir, pueden preguntar Desde con quien jugamos Que en sus casas las pueden llegar a matar Se lo preguntan Hasta decir que le encantó el botín De cualquiera de los jugadores O que bueno que está tal O que bueno que está tal Sí, podemos hacerlo La semana que viene vamos a empezar con el que bueno que está Cuando te llega las fotitos de todos los jugadores Vamos a tener las fotos de todos Sí, vamos a rankear a los jugadores Bueno, el suplemento Además de arrancar el domingo 15 Con el primer partido en el bar Que tienen que hacer la reserva Esto sí Tenemos que hacer la reserva Bueno No está Pesati Pero sigue el teléfono Pesati dejó todo el teléfono Sí, se está basado Ay, claro Todo el teléfono prendido El teléfono prendido Bueno, me distraje Porque estoy bastante distraída Y me pasan estas cosas Gracias Porque vamos a abrir el bar Y el partido de Argentina Sí, lo vamos a abrir El día del partido de Argentina Pero el suplemento de Mundial con Tacos Altos En el diario La Palabra Que es en el suplemento para contarte mujer Va a salir el domingo anterior O el lunes anterior O el lunes anterior Sí, como para Como para que tengamos tiempos de ver De ver todos los tips O días anteriores De poder reservar La idea es esa La idea es que reserven Porque no sabemos cuántas mujeres Tienen ganas de irse de su casa El día mundial Ya tenemos un par, eh Ya tenemos un par Hay varias Es más, hay hombres que preguntó Si podía ir La verdad es que para mujeres El que va Deberá Callarse la boca O que venga después Porque la idea es que nosotros podemos ver El partido tranquila A mí me encantaría Ver el partido tranquila Divertirnos Morirnos de risa Y que a las nueve Cuando termine el partido Brindemos con nuestros hombros Y ganar Me parece un buen plan Eso puede ser Sí ¿No? Sí, yo también Prefiero estar Que el de mujeres Yo voy a contar una anécdota Que me pasó la otra vez con un jugador Con un jugador No de fútbol Ah No, no, no No, no voy a contar eso Voy a contar lo que me pasó En un partido de básquet Estaba mirando un partido de básquet Y vemos Estábamos con otra amiga Y vemos un pibe Que estaba re bueno Entonces yo digo Pero mirá que bueno Que está Montanari Que bueno que está Montanari Que bueno que está Montanari Resulta que Montanari Era la marca de la camiseta Bueno, ¿ves? Esas cosas O como mi amiga Sol Que todos iban dos a uno En el partido de básquet Y al tercer cuarto Claro, eran los fules Bueno Todo eso se puede preguntar Exacto Y bueno Les voy Vamos a ir dando En el programa También datos Ya para que vayan agendando Horarios Pechas Y mínimamente Si quieren saber Y si quieren recordar Con quien jugamos Y a quien la tenemos que ganar El plan es reunirnos No sentirnos Ahí tenemos algo A ver que imagen tenemos Ah, el fixture Porque Argentina Está en el grupo F Con Bosnia, Irán Y Nigeria ¿Es fácil eso? ¿Es fácil Bosnia, Irán y Nigeria? Yo, la verdad, nunca digo Que nada es fácil Para mí Abel dice no tengo ni idea Abel puede venir Al Mundial con tapos saltos Yo, la verdad es que Sobre todo en el Mundial Soy de las que no Arriesgan resultados De ningún tipo No Prefiero esperar Sí, no, no Soy re... Más fácil que parezca A veces es una profeta Por cábala Sí, además Depende de cómo se plante Argentina En el momento del partido Es como sale después El resultado A mí la verdad es que Hay mucha gente Que se arriesga La mayoría de los hombres Arriesgan resultados Todo el tiempo Y muchas veces Ah, este le ganamos No, yo soy mucho más cálter Más miedosa Bueno El primer partido Es a las 19 horas Se juega en Río de Janeiro Contra Bosnia Es el primero que juega Argentina Y el lunes 16 Del mismo grupo Irán y Nigeria Se enfrentan a las 16 En Curitiba Después nosotros volvemos A jugar Ya el sábado 21 Ajá A las 13 horas Que también está bueno Para el bar Ah, está buenísimo Para comer Vamos a cerernos La parrillita en casa Y bueno Ahí venimos Domingo, sábado Es en Belo Horizonte Jugamos con Irán Y el miércoles 25 de junio También a las 3 En Puerto Alegre Jugaríamos con Nigeria Ahí termina La primera fase Claro Después ya vienen Los play-offs Que ya es de eliminación directa Digamos, hasta ahí tenemos Qué rápido que es el mundial, ¿no? Porque son tantos equipos Para el que mira Solo a Argentina No sé si se le pasa tan rápido Porque fíjate que dije 15 21 y 25 Para el que mira todos los partidos Sí, porque está barra Claro Nosotros nos vamos a reunir Solo para el de Argentina La gente que quiera reservar Ya hay una página en Facebook Mundial con Tacos Altos Así se puede buscar Poner me gusta Y ya ahí tienen todos los datos Y ahí tienen todos los datos Nos reserva Si no, nos llaman al 1530 1-866 Vamos a ver la cantidad de gente que entra Vamos a armar mesitas Abel nos va a prestar el proyector Seguramente Así podemos ver No sé si vamos a ver mucho el partido Pero nos vamos a divertir Vamos a divertir Muchísimo Va a haber una barra Va a haber comida Va a estar divertidísimo Y en el suplemento, Dani Está bueno contarle a la gente Que hay un montón de contenido Un montón de contenido Referidos al fútbol y al mundial Al fútbol en general Y al mundial en particular No solo porque vamos a O va a hablar Sí, Mariano Sola De una parte femenina Del mundial De lo que esto genera Sino que también va a estar La mirada masculina Respecto de lo que nosotras Hacemos o pensamos O de lo que ellos piensan Que nosotros hacemos Va a haber gente Va a haber comentaristas Sí, columnistas No solo de acá Va a haber un jugador Que vistió la camiseta De Argentina Y me parece que está Escribiendo algo Relacionado con Vestir la camiseta O sea ¿Qué siente un jugador Cuando se pone la camiseta De Argentina Y sale? El jugador no estuvo En ningún mundial Pero sí vistió la camiseta De Argentina Sí estuvo en varios partidos En Brasil En Venezuela En varios lugares Y va a contar esa emoción Por supuesto que tuvimos que buscar Un jugador que escriba Claro No se puede Cualquiera Bueno Y este jugador Escribido Es escritor Y entonces Bueno Mujeres todoterrenos Vamos a entrevistar Una futbolista De hace muchos años Gente que ha jugado Siempre al fútbol No se ha podido dedicar A la actividad Obviamente porque ninguna mujer Todavía se puede dedicar a esto Y que le rindan dinero Porque nadie le paga Claro Pero bueno Es una elección Hacerlo Y seguir haciéndolo Tanto tiempo Yo Fue de 10 años Y dije Estas personas Jugaban conmigo Y todavía siguen jugando Qué maravilla Después vamos a ver Si conseguimos a Pata Villanueva Que fue la primer botinera Genial Estamos viendo Ah dale Vamos a un corte Y seguimos charlando con Dani Me encanta Qué director que tengo hoy Me encantó Vamos a un corte Y enseguida volvemos Con más para contarte mejor Seguimos hablando De Mundial con Tacos Altos No te vayas